¿Lo que designa seres, objetos o ideas? Los sustantivos tienen género y qué más. Y ya está, ¿no? ¿Y qué tipo hay de sustantivos? Están los comunes y los propios. Comunes cuando se refieren a una cosa. Común, río, y propio cuando se refiere a un río que se le ha puesto un nombre. El río, Tajo. Ciudad, París. Y dentro de los propios que hay topónimo. ¿Y qué diferencia hay? Espérate, espérate. ¿Topónimo qué es? Topónimo es el nombre de la persona. Era antropónimo, ¿no? De antropos, que es hombre. Y topo de lugares. Topo es un lugar. Y antropos es hombre. Entonces, José Luis es un antropónimo. Y este ponero es un topónimo. Con culito mojado. ¿No? Común, propio. Concreto, abstracto. Concreto es que lo puedes tocar. Y abstracto es que solo lo puedes pensar. Un río lo puedes tocar. El amor no lo puedes tocar. La belleza. Un... A José Luis lo puedes tocar. La belleza se la puede tocar porque tú te ha vencido muy guapo. La belleza la puedes tocar si me tocas a mí. Ahí está. Ahí está. Un tío muy guapo, muy guapo, muy guapo. No. Pero el concepto tú tocas a la persona. O besas a la persona pero no tocas a la belleza. Es una idea. Ya lo dará en filosofía cuando llegue. Hay gente que representa la idea de belleza. Brad Pitt representa la idea de belleza pero no es la belleza. Vamos, según alguna. Mario Casa para otra representa la idea de belleza. ¿De qué más formas se puede...? Individual individual hasta luego cuando se refiere a uno y colectivo cuando se refiere a un grupo. Por ejemplo un cerdo es individual una piara que es un conjunto de cerdo es colectivo porque es rey. Pues porque se saca de un montón de cerdo, ¿no? Un lobo es individual una jauría que es un conjunto de lobos es colectivo. Un alumno es individual una clase es colectivo. ¿Dónde están las gallinas? Bueno, aquí también se ponen alumnos gallineros cuando estáis hablando. Venga, ¿cuál queda para los nombres? Contable o contable. Contable o incontable. ¿Cuál no se puede contar? Por ejemplo una casa dos casas tres casas pan no se puede contar tú para contar pan es decir ni el agua ni el azúcar ni el aire tampoco. ¿Cómo es? ¿El aire? ¿Cómo es? El aire ni el agua tú puedes contar un vaso de agua o dos vasos de agua. ¿Vale? Ahí lo más de sustantivo no, ¿no? Aquí habla del artículo ¿Qué es el artículo? José Lino aparte una cosa es lo adjetivo ¿El qué? Ahora, ahora viene. No, eso no hay si es de una terminación o dos lo he dicho, ¿no? Feliz que era no sí pero he dicho que había adjetivo que tenían dos una forma nada más claro lo de hortera que tiene una terminación nada más y feliz feliz no no se puede decir feliz y feliza bueno no se que la mujer se llame feliza que entonces se puede decir feliza está feliz ¿no? Y hago los sistes y nos cobro ¿eh? No soy como Dani Rovira no cobro por los sistes me no